Las últimas miradas de Enrique Anderson Invert El hombre mira a su alrededor, entra en el baño, se lava las manos, el jabón huele a violetas. Cuando ajusta la canilla, el agua sigue goteando. Se seca, coloca la toalla en el lado izquierdo del toallero, el derecho es el de su mujer. Cierra la puerta del baño para no ir al goteo. Otra vez en el dormitorio, se pone una camisa limpia, es de puño francés, hay que buscar los gemelos. La pared está empapelada con dibujitos de pastorcitas y pastorcitos. Algunas parejas desaparecen debajo de un cuadro que reproduce los amantes de Picasso. Pero más allá, donde el marco de la puerta corta un costado del papel, muchos pastorcitos se quedan solos, sin sus compañeras. Pasa al estudio, se detiene ante el escritorio. Cada uno de los cajones de ese mueble grande como un edificio es una casa donde viven cosas. En una de esas cajas, las cuchillas de las tijeras deben seguir odiándoles, como siempre. Con la mano acaricia el lomo de sus libros. Un escarabajo que cayó de espalda sobre el estante agita desesperadamente sus patitas. Lo endereza con un lápiz. Son las cuatro de la tarde. Pasa al vestíbulo. Las cortinas son rojas. En la parte donde les da el sol, el rojo se suaviza en un rosado. Ya a punto de llegar a la puerta de salida, se da vuelta. Mira a dos sillas enfrentadas que parecen estar discutiendo. Todavía. Sale. Baja las escaleras. Cuenta quince escalones. ¿No eran catorce? Casi se vuelve para contarlos de nuevo, pero ya no tiene importancia. Nada tiene importancia. Se cruza a la acera de enfrente y antes de dirigirse hacia la comisaría, mira la ventana de su propio dormitorio. Allí, allí dentro, ha dejado a su mujer, con un puñal clavado en el corazón. ¡Gracias!